Hoy quiero darles cuentas de hechos con números y estadísticas. Hoy quiero hablarles de una República Dominicana vibrante que está cambiando para bien. Rendir cuentas ante el pueblo de quien emanan todos los poderes del Estado está en los principios con los que los padres fundadores de la patria moldearon nuestra identidad. Hoy quiero seguir su ejemplo y presentarles todo lo que hemos hecho gracias a los buenos resultados de las políticas de institucionalidad, de recuperación y estabilización de nuestra economía, de apoyo a la inversión productiva, a la mejora de nuestra red de infraestructuras, así como el impulso a los sectores productivos tan importantes como el turismo, la industria y la agropecuaria. Nos ha tocado vivir y gestionar tiempos complicados. Gobernamos en momentos de alta incertidumbre y complejidad, donde la urgencia se hace necesaria en cada acción, pero eso no nos ha impedido desarrollar las reformas que este país necesitaba desde hace décadas. La recuperación económica, la estabilidad institucional, la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad y la puesta en ejecución de importantes obras son parte de ese proyecto nacional de reformas a las que me comprometí con el pueblo dominicano y que estamos cumpliendo. Estamos ejecutando grandes obras de transformación, pero también pequeños proyectos en todo el país. Muchas de estas obras que cambian la vida de la gente habían sido olvidadas por décadas y hoy las quiero exponer. Señoras y señores, asambleístas, desde el 2020 el mundo vive agitado. Una pandemia, dos crisis económicas y una guerra en el corazón de Europa unidas en nuestro caso a desastres naturales como fue Fiona, el huracán Fiona que azotó nuestra isla el pasado septiembre y a la peor crisis de la historia en nuestro país vecino, Haití. Cuando llegamos al gobierno, en mitad de la pandemia, nos encontramos sin un sistema de salud sólido ni universal y sin una protección social adecuada. Aún así, fuimos uno de los países del mundo que mejor gestionó la crisis tal como lo reconoció la Organización Mundial de la Salud y uno de los primeros países en reabrir nuestra economía. Asambleístas, el pasado año 2022, nuestro Producto Interno Bruto alcanzó un notable crecimiento anual del 4.9% superior al promedio de América Latina. Eso coloca a República Dominicana entre los países con más crecimiento económico mundial en el año 2022 y consolida nuestra economía como una de las más dinámicas de Latinoamérica. Hoy, ante el mundo, República Dominicana es un ejemplo universal de manejo de la pandemia y de la recuperación económica. La República Dominicana en el año 2022 ha superado a Ecuador en Producto Interno Bruto ajustado por paridad de poder de compra, convirtiéndola en la séptima economía de Latinoamérica. Aplausos. 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 Aplausos.